Venimos el día de hoy con Don Lino Don Lino, hoy como que se está poniendo como que más arregladito, ya no la misma Y viera que esa ropa, esa ropa es bien cómoda, la playera que carga suave Este es de Saqara Tela de Saqara Que le sacaron? Le sacaron de su cumpleaños Ya mero va a ser, ahí lo voy a invitar y me llevo regalos Don Lino de azul anda casi todo usted No, los caetes son negros Si, Don Lino el bigotillo debería de quitárselo o pintárselo de negro Es para rasparse así, ve Es para hacerle cosquillita a alguien ve Tremendo Don Lino Creo que si, para decirle no Yo que se, nunca he tenido Para hacer cosquillita No, porque no he tenido marido con bigotillo Y no desee a alguien Ajá, que ofertón dijo eh Está bueno O sea que si esta seria la cosa Ah, de verdad ya que lo vi Para que soy bueno diga Bueno, en realidad es para nada Jajajaja Entonces me voy entonces Con chino? Dejemos de broma Fíjese que, yo vi un video que Es que quiere comprar una moto o no se que Si Yo tengo a la venta de esa ¿Cuál esta? Si esta bonita ¿Cuál esta? No hombre no seas torpe No hombre no seas torpe Esta me gusta Don Lino Y la tiene en venta Esta no la tengo en venta La otra Ah, como le haces Lo? Vamos a esa que le va a salar No le voy a salar y que tuviera sal Atrás de usted Ah, esta dice usted Está cargando No, esta parece como un pabuelo Como le llamas? Esa moto, olvídese ¿Vas a sacarla luego? No puede porque tiene llave Ay Ya la tiene ¿Por qué esta con llave Don Lino? Es que ahorita no hay que confiar en nada Es que ahorita no hay que confiar en nada ¿Será que la llevas Don Lino? Ahí si ¿Cómo se la van a llevar? A decir pues Lleva la cana y al lado ¿Y la llave? ¿Y la llave para...? Aquí esta la llave ¿Y de verdad la tiene en venta? ¿Cuántas quieres? Pues probarla primero Pruebella primero Yo miro Yo miro que... Arránquela Que moto más rara Usted no lo ha llegado Atacame Ay Jajaja 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 Esa moto o no lo se ha terminado Jajaja Para ver si aguanta llevate a un nino no, dele usted a un nino me va a ir a botar no hombre usted llévelo llévelo usted llévelo este va a llevarlo si me vas a botar ay pobrecito te olvides me vas a botar tu callejo me vas a botar el alabre ¡AY! me vas a botar te vas a botar el alabre ¡AY! ¡AY! ahí si no me caigo no se caigo ya me tiraba a la punta no hombre, el suelo no pasa no hombre, ponle aquí aquí ve aquí ve el corazón no se activa aquí está ve no le voy a quitar nada ya ve lo que pasa es que mira pelobo sabes por qué está asustado Dolino? porque si él se cae y se pierde algún hueso ya no le pega ya está veterano ya está asustado inservible ya si está buena la moto se trago ve la velocidad no miren para abajo tal vez para arriba aquí a ver nada ahí está ya no voy para arriba dale 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 ya poquillo pero no me ya no sirve la moto se trabó se trabó miren ya le estoy unido se trabó la velocidad ya llévese a la marisola dale una vuelta ahí miren miren o a la china no porque la cosa es con la la bolsa a veces te regalan una moto todo tu ojo y uno para arriba esta es la cenilla toda toda la cenilla toda la cenilla para arriba miren ya se caía ya se caía ya se caía ya se caía porque es de la moto por eso le hagan imagínate que hayan reparo de San Lorenzo te quede la como se llama y no puedas quitar la velocidad ya comí sapo vaya ahora y en cuanto la da y en cuanto la da barata barata ¿cuál es su barata? 2.500 ay dios yo ni tengo apenas tengo 1.500 es que al lobo solo le han dado una ayuda para el enganche a su moto que va a sacar de 1.500 yo lo mucho que voy por la moto no sé 1.000 quetzales 1.000 quetzales pones solo llantas no sabes nada 1.000 quetzales pero es de las antiguas de las que usan los ingenio esta moto te la garantizo 100% que es mucho más mejor que esa que me las parqueaba si es mejor esto para que es por meter algo algo que tiraste para arriba prensa ahí pones la mano aquí paulino y arranca el start no batería le hace falta 2.500 si esta barata la moto asi no venía yo consejo ajustar el piso esta moto aquí si quieres osea que esta moto si esta para el que tenga los 2.500 si yo quiero una de esas de esas discover la conoce usted asi como aquella asi como aquella quiero yo igualita esta moto es mucho mejor que aquella compra esta no te metes a deudas en una agencia y en esa me dejas medio camino jamás esta desperdiendo jamás te escuchas mira esta la esponja de las almohales va a poder ayudar los viejos mas conocidos que los nuevos si las cosas de antes son mejores ya las te oyes ya no sirven nada la cara se olvida aquí tenia mi mano aquí tenia mi mano no sea mentirosa hayan hecho un colazo aquí tu nondino en la moto ven a para arriba aquí te va a llevar ya me he botado ahí aquí ve no hombre que usted se lleve la marisol no pierde porque no quiere con marisol llévese a la china es más atrevida y quien le pesa mucho no creo que le afecte mucho a mi me voy a dejar tirada no le pesa mucho no si no anda con nondino un poco de china darle una vuelta llévate la chino chino con china ajá yo puedo manejar vaya echarle su colazo a la china vaya por china mire este hombre que la moto si esta buena ajá donde se volvió espere que la enciendes a ver si va a poder vaya pape quebró la llave le agarró vaya como tiene que ser el viejo a los cabales le quedan rastrían a ver si lo cubre ahí hagan el espacio no duro no es duro no en el tiempo cabales le quedan a la parrieta ¡ah! si hagan las球 a la mierda la parrían ¡Vamos! Entonces luego, ¿qué vas a hacer? Pues yo digo que no, yo quiero una Discovery No, esta mejor esa que las motos Discovery, hombre Yo una de esas quiero, mire, me anhelo a mí, es una de esas Discovery ¿Dónde es esa? ¿Cuál? Esa no es mi hija ¿Y qué es entonces? Esa no es mi hija, la abro ahí Allá viene, mire Gozando, chico Se trata de que está bien pechugado Bien? Bueno, vamos Para que no se metan las deudas en la gente Sí Sí, pero Yo una Discovery Quiero hacer Quiero estrenarla No que ya la haya estrenado en línea, mami No, no No, no, no Porque yo quisiera estrenarla Tenerla grande algo de ahí Pero poco a poco la voy a ir pagando Primero yo, mami Aunque estés vendiendo las uñas, pero la voy a ir pagando Ah, es que otra cosa y vas a vender ¿Qué? Métela allá, chino Ok ¿Cómo que está buena? Yo te animo a borrarla Si quieres, escoger si quieres La moto se mira buena que jada Pero ya después no sé si... Está buena, no más que se mira Está buena Tal vez solo así lo dice para que lo comprese No, porque ya la probaron Vuelta y vuelta No, pero aquí Yo digo que ya saliendo Va a ser un mandado ya lejos Y yo como me voy desde lejos A veces me dejan medio camino Te va a tocar llamar No, pues no lo ha querido la jueza No te lo estoy dando tan bien Es cierto Pues sí No hay siempre disculpas Solo que esa moto Hubo un repuesto de esa moto Carita Y esta es que esa moto Esa moto es cara Ah sí, hay un repuesto de esos Va a caerse que ya no hay, vamos a leer Ya no hay en la gente De esa clase ya no hay Repuestos sí hay Y esa que tiene años que la tiene usted, vamos a leer Esa es más vieja que yo Para acá Mire que dice la maricosa Y le vende esa boca Dice a ella Esa es para el servicio Bye Ajá Y a ponerle candado Para mi servicio Es el sabor Ajá Y esa para qué entonces? Ah? De adorno Para el trabajo Ah no da ¿Trabaja usted para mí? No, yo la trabajo No, yo la trabajo Don Lino, usted no la tenía así Así? Voy a tirar la cadena y la voy a poner ahora No, porque estaba para acá Pero ya acá Ah bien Ah No da? Es que es bien necio Esteban No hombre, tírelo para acá ve De regreso Sí De regreso tírelo Así como tenía Lo tenía con un cuento de él Lo tiene aquí Ahí Ahí está Pero no le dejé flojo También déjese la apretadita Oye? Déjese la apretadita Dice Todo piensa mal Ay mala Ok, entonces no hay trato No No, Brian Yo trato de Bueno, ¿Cuándo vas a ir a ver tu voto? Hoy Hoy Ok 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 All right ENS No, 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 lo dejo No, no lo dejo No, 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 no No, 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 no